Gracias por ver la grabación en español de la reunión pública de la tercera fase de Ruby Hill. Esta reunión se celebró el martes 21 de septiembre del 2021 vía Zoom. Debido a dificultades técnicas, no pudimos ofrecer traducción simultánea al español durante la reunión. Esta presentación fue grabada posteriormente para aquellas personas que prefieren escuchar la información en español. La presentación de diapositivas del día de hoy, las actualizaciones y encuesta de este proyecto están disponibles en denvergov.org barra diagonal Park Projects. La encuesta está disponible y permanecerá disponible hasta el viernes 12 de noviembre del 2021. Puede llenar la encuesta directamente en www.menti.com barra diagonal NSDKSJJHWQ. Le agradecemos llenar la encuesta y compartirla con su comunidad. Las siguientes diapositivas contienen preguntas que se formularon durante la presentación original. Le pedimos utilizar la página web de Mentimeter para participar en la encuesta del proyecto una vez que termine de ver esta presentación. ¿Qué familiaridad tiene con el Ruby Hill Park? ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo utiliza actualmente el parque? ¿Ha asistido anteriormente a algún evento de participación pública de Ruby Hill? En esta presentación revisaremos la historia y el trabajo que se ha realizado en Ruby Hill y en esta fase del proyecto. Luego revisaremos el plan conceptual y algunos elementos del programa para esta zona del parque. Las preguntas y discusión de la reunión original no fueron traducidas. Si tiene preguntas puede enviarlas a anaclaudia.magalaes.denvergov.org Design Workshop está colaborando con Denver Parks and Recreation como diseñador principal en esta fase. El equipo de diseño del proyecto está liderado por Sara Bonacuiz de Design Workshop. Otros miembros del equipo de Design Workshop que están trabajando en este proyecto son el director Rob Berg y el diseñador del proyecto Alex Naffer. También tenemos todo un equipo con otros diseñadores y empresas de consultoría en el proyecto, que incluye arquitectos e ingenieros que se muestran aquí. El equipo de Denver Parks and Recreation incluye a Jennifer Olsen, administradora del proyecto, Ana Claudia Magales, planificadora del distrito West Denver Parks, y Jesús Orrantia, especialista en participación comunitaria. Vamos a situarnos en qué parte del proceso nos encontramos en este proyecto. En el otoño del 2019, Denver Parks and Recreation finalizó esta fase de concepto. En aquel momento, los esfuerzos de concepto y diseño fueron liderados por Design Workshop en un proceso guiado por la comunidad que incluyó un evento de participación pública. Antes de que este concepto se haga realidad y se finalicen los documentos de construcción, queríamos volver a consultar con la comunidad. El primer taller ya se llevó a cabo y le agradecemos por su participación. La información que recibimos en esta primera parte se incorporará al plan conceptual. Se harán algunas revisiones y luego volveremos a la comunidad con dos talleres adicionales, uno a principios del 2022 y el tercero en el verano del 2022. Esperamos que continúe participando en los talleres a medida que finalizamos los documentos de construcción a principios del 2023. La visión de este proyecto es que la tercera fase de Ruby Hill se incorpore a la estructura del parque y al mismo tiempo se convierta en un lugar emblemático para la ciudad de Denver y vecindarios que se encuentran en los alrededores. Esperamos que este proyecto enfatice la inversión que la ciudad está realizando en el vecindario y en el parque, su compromiso con la igualdad de acceso a parques y espacios abiertos de calidad, así como trabajar hacia una programación diversa que refleje el espíritu de Ruby Hill, de Denver y de Colorado. Hay cuatro objetivos principales en este proyecto. Queremos honrar al vecindario y amplificar su voz en el proceso de diseño al proporcionar servicios personalizados para la comunidad. Queremos también fomentar estilos de vida activos y saludables con modos de transporte alternativos a través de infraestructura peatonal y ciclista. Queremos continuar la tradición de Colorado de experiencias al aire libre y proporcionar oportunidades para que todos puedan participar y aprender sobre actividades relacionadas con ciclismo y nieve. Por último, queremos aprovechar la estacionalidad y activar este parque todos los días del año. Ahora, vayamos al parque. En la gráfica que está viendo, el norte se encuentra a la derecha y el South Platte River está al este. El terreno del proyecto es de aproximadamente cuatro acres ubicados en la zona central noreste, localizado entre el parque infantil, el jardín comunitario y la zona para picnic, y está sombreada en celeste. Este lugar fue seleccionado por varias razones y es una de las únicas zonas planas más grandes que son propicias para los tipos de servicios propuestos. Su proximidad al parque de esquí y snowboard existente o parque de invierno se considera un gran beneficio y nos permitirá construir en base a esa característica existente del parque. Un dato breve sobre el Ruby Hill Park. En el 2013 se completó un plan maestro que describe algunas mejoras importantes para el parque. Muchas de estas ya han sido implementadas. Este mapa muestra las mejoras que ya se implementaron del plan maestro del 2013. El parque BMX para bicicletas de montaña, el pabellón leve y el anfiteatro ya fueron construidos. También se han construido algunos jardines nativos y senderos multiuso propuestos. Ahora vamos a enfocarnos en la zona del proyecto. Estas son algunas de las instalaciones del plan maestro en la zona del proyecto. El chapoteadero está marcado como número uno, las canchas deportivas como número dos, la zona para picnic como número tres y el gran césped como número cuatro. Vamos a mantener todo esto del plan maestro original, pero también vamos a proporcionar algunas instalaciones adicionales. Marcada como número cinco es el centro comunitario y el lugar de préstamos de equipos, que cubriremos en un momento. El número seis es el parque de bicicletas o circuito de ciclismo para principiantes. Y el número siete estamos revaluando este estacionamiento que fue propuesto en el plan maestro y asegurarnos de proporcionar un estacionamiento de tamaño adecuado para los usos que estamos proponiendo. Como mencionamos anteriormente, un evento de participación de la comunidad se llevó a cabo como parte de la fase de conceptualización. Fue muy divertido y quizás usted haya participado. Instalamos un circuito para bicicletas provisional donde se propone construir el parque de bicicletas. Denver Bike Parks trajo un camión de carga lleno de bicicletas, monopatines y cascos para que los niños puedan manejar en el circuito. También tuvimos algo similar a una reunión de puertas abiertas donde mostramos el plan conceptual y presentamos imágenes del plan. Pudimos hablar con la gente sobre lo que les gustó y lo que no les gustó. Recibimos magníficas opiniones en ambos eventos. Una de las cosas que hemos escuchado es que hay demasiado estacionamiento en la zona, así que trataremos de encontrar una forma de reducir el número de espacios para estacionamiento, reducir la velocidad de los conductores y los ruidos fuertes que generan los autos y estacionamientos para aquellos vecinos que están directamente adyacentes al parque. Los comentarios adicionales incluyeron agregar un circuito para caminar siempre que sea posible, incluir un espacio abierto con césped flexible y determinar las mejores canchas deportivas para la comunidad. Para el plan conceptual estamos mostrando dos canchas de baloncesto y una cancha de voleibol, pero tal vez esto no sea adecuado para la comunidad. Finalmente, el edificio debe ser multifuncional y proporcionar espacio para la comunidad. Todo este aporte se incluyó en nuestro plan conceptual final. Revisemos el plan conceptual. Nuevamente, para que se oriente, el norte va a estar a la derecha y tenemos el jardín comunitario existente que se encuentra en la esquina superior izquierda de la pantalla. El estacionamiento existente, el parque infantil, el parque para esquiar y snowboard se encuentran aquí y en la parte inferior derecha de la pantalla está el estacionamiento existente para la zona de picnic. Al sur de esto se encuentra el centro comunitario y el lugar para préstamos de equipos, que está destinado a ser un edificio al aire libre. Sin embargo, tendrá dos espacios cerrados que tendrán baños, depósito, espacio comunitario, espacio para reuniones, oficinas y el lugar de préstamos de equipos. El lugar de préstamos de equipos se encargará de guardar todo el equipo que la ciudad tiene, incluido bicicletas, monopatines, snowboards, esquís, y la gente podrá venir a alquilar este equipo como lo hacen en las bibliotecas para utilizarlo en el lugar. Además, al frente y a ambos lados del edificio de la comunidad, hay un área para una plaza abierta que la comunidad podría utilizar para eventos, mercado de agricultores y festivales. El parque de bicicletas se encuentra a la izquierda del centro comunitario. Esto está realmente destinado a cubrir lo que ahora le falta al parque. Tenemos un parque impresionante de bicicletas BMX en este momento, pero esto está destinado para ciclistas de intermedio a avanzado. El parque de bicicletas es para niños más pequeños que están aprendiendo a montar bicicleta por primera vez y después pueden graduarse al circuito BMX. Este parque de bicicletas contaría con diferentes tipos de materiales de pavimentación, obstáculos, túneles, montículos y cruces peatonales para que los niños se acostumbren a las cosas que van a encontrar cuando monten bicicleta o monopatines. También hay zonas para picnic. Esas son áreas formalizadas de paisajes con estructuras sólidas con una variedad de espacios para sentarse. Las canchas deportivas que se encuentran en el plan son canchas de baloncesto y voleibol. Hay un área grande de césped que tiene un espacio grande abierto. Hay un paseo peatonal que conecta estas dos zonas del parque desde la zona para picnic hasta el centro comunitario. Hay un chapoteadero o área de juegos acuáticos y el estacionamiento se ha rediseñado. Lo que ha visto hoy es una lista de opciones para el parque, por lo que estamos realmente interesados en escuchar sus opiniones sobre estos elementos, ya que nos ayudará a priorizar nuestro diseño. Con este plan, nada es definitivo, así que le pedimos que llene la encuesta y nos diga qué es lo que piensa. Las siguientes diapositivas se utilizaron para iniciar la discusión durante la reunión pública. La discusión no fue traducida. La discusión no fue traducida.